Bueno, creo que sí, obviamente el City es uno de los equipos más fuertes del momento, junto con él creo que yo creo que es lo que más firme se demuestra estar. Pero esto es muy largo, yo nunca descalco el Gran Marí, obviamente, por lo que es, por experiencia. A pesar de que ahora no estoy teniendo los resultados que todos esperan, no tengo dudas que al final van a terminar cambiando todo, por todo como hace cada año. El Bayern, lo mismo, somos un equipo grande que siempre van a estar ahí, pero es verdad que hoy por hoy los que mejor están son ellos dos. La verdad que entrena como juega, no se guarda nada en el entrenamiento ni en los partidos. Y después de los terrenos, la verdad que es una gran persona y un gran chico. Sinceramente no lo conocía mucho cuando llegó, y la verdad que viéndolo entrenar no me sorprende lo que haces fuera después en los partidos. Sé la cualidad que tiene y lo que puede llegar a dar, y la verdad que no me sorprende verlo también. No existe con la media española en el momento en que es Ronaldo. ¡Brillante! Vamos a ver como Di Maria. ¡Oh, sí! ¡Qué gol para Ronaldo! ¡Muy bien! ¡Ronaldo! 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 Perdimos, creo que perdimos obviamente un potencial muy grande en la ofensiva, pero que nos favoreció en lo ofensivo también, ¿no? Creo que hoy por hoy estamos más armados en la mitad de cancha. Más orden y eso creo que hace que seamos más fuertes defensivamente. Bueno, fue una eliminatoria complicada para nosotros. Pero pasamos por tres entrenadores, que nunca es fácil adaptarse al nuevo técnico. Cada uno lleva con su filosofía, su idea nueva, y bueno, el último fue Sampaoli, y jugamos, creo que ahí. ¡Ronaldo! ¡Absolutamente sensacional! ¡No, no, no habría que ir a la mitad, pero este momento, seguramente... ¡Oh! ¡Oh, seguramente! ¡Cortois, completamente babozo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Y seguimos en el proceso de crecimiento. Más allá de eso, creo que es complicada la eliminatoria ya de Corsi, que cada vez más parejo todo el fútbol general y por eso es tan complicado placificar a New York. ¡Ronaldo! ¡It is Leo! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡What a goal! ¡Oh, my goodness! Look up to see what's on, come back to Ronaldo! ¡Oh, wow! ¡Sensational finish! And it just had to be him to release the tension. In the top of the other ring. ¡Oh, what a strike! Wonderful goal from Cristiano. Now Ronaldo. Long way out. What a goal! Not too far out for him. What a night when Manchester United had to score. They have scored. No, 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 no. No, no, no. And it was hard to get out of there. I think that the times he had to play and having a little bit of continuity, he did very well. Well, it is true that the Italian football is not the same as the last years and is a reality, no creo que tenga nada que ver con la clasificación de él. Pero sí que cambió mucho el fútbol italiano, porque las grandes potencias como Milan e Inter no son las mismas de hace diez años atrás y creo que lo sintió el fútbol italiano, pero creo que de a poquito están intentando de alguna manera volver a retomar y volver a hacer que esos dos equipos, sobre todo, sean fuertes a nivel de Europa otra vez. Creo que es pasajero. No es la primera vez que me toca vivir una situación así del Real Madrid en una liga y como decía antes, sé que al final va a estar peleando por todo, por el equipo que es, por los jugadores que tiene y porque fue siempre así. Bueno, hoy por hoy creo que hay muchísimos grandes jugadores que pueden optar en cualquier manera, en cualquier momento a ganar Balón de Oro. Se dio que en los últimos años éramos nosotros dos, pero creo que hoy por hoy hay muchos más jugadores como Neymar, obviamente, Mbappé, Suárez, no sé, ahora en este momento. Pero hay muchísimos jugadores que van a pelear por ese tema. ¿Es que va a ser así? No sé si se ve muy buena vida, seguramente una mitad se construye a través del pasar tiempo juntos, de conocerse. Nosotros prácticamente no tenemos relación con Cristiano, pero no con nada, simplemente porque nos vemos nada más en la entrega de premios y es lo único en donde hablamos. En el momento que nos vemos y hablamos está todo bien y nunca volvemos a cruzarnos después. Creo que hoy por hoy son las que demuestran estar más fuertes y llegar mejor a este mundial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!